No hay con qué darles. Estamos ahora con Gaspar Contreras, ustedes ya lo conocen. Él es especialista en bienestar organizacional y lo hemos citado nuevamente. Lo hemos vuelto a molestar para que venga aquí nuestro programa. Porque vamos a hablar de la felicidad y del Día Mundial de la Felicidad que se celebró este pasado fin de semana. Gaspar, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Buen día. Buen día, Luca. Un placer enorme que nos visites de nuevo. Es un placer. El Día Mundial de la Felicidad. Fue el sábado, ¿no? El sábado 20. Perfecto. Pero bueno, hoy lo vamos a recordar, vamos a contar el porqué de este día, por qué se celebra y también la repercusión que tiene a nivel mundial. Porque no es únicamente que lo celebramos acá en Argentina. Es una celebración que tiene lugar en todo el mundo. Exactamente. Como vos decías, el 20 de marzo se celebró el Día Internacional de la Felicidad y también se presentó el informe, el reporte anual de felicidad donde se miden los países más felices del mundo y los menos felices también. ¿Es subjetivo eso, o no? Es subjetivo, lo hablamos la vez pasada, porque la felicidad es el bienestar subjetivo percibido. Es lo que cada uno percibe que le hace feliz. Claro, a lo que a cada uno le hace bien y feliz. Enseguida, cuando vos recién preguntabas qué hace feliz a la audiencia, te van a empezar a responder un montón de cosas, pero eso no se puede plasmar en una encuesta global. Claro. En Argentina, en Nicaragua, en Singapur y en... Dinamarca. Dinamarca. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan parámetros estándares iguales para todos los países del mundo, donde se fijan la calidad de vida, el producto bruto interno, la sensación de apoyo social, la sensación de apoyo emocional, la percepción de libertad, la percepción de corrupción en los gobiernos. Ajá. Y este año, justamente, esta encuesta, a ver, es el noveno año consecutivo que Naciones Unidas y Gallup hacen esta encuesta. Eso te iba a preguntar, ¿quiénes son los que la hacen Naciones Unidas? Esto surge de una propuesta de Naciones Unidas, son muchos consultores en el mundo que trabajan, pero está todo coordinado por Gallup, que quien no conoce qué es Gallup, es la consultora más importante del mundo en materia de datos estadísticos. Ajá. Y hacen como encuestas, podríamos decir, o como los... Exactamente, exactamente, se hacen encuestas, este año nos enfrentamos a que tuvieron que ser con otra dinámica por el sistema COVID, y este año el informe que, de hecho, lo hablaba con Fer, con el productor, el sábado a las 2 de la mañana presentaron el informe, y en inglés, gracias, adiós, soy muy amigo de la gente de Amicana. ¡Ay, te lo tradujeron! Chicos de Amicana. Y me ayudaron a los chicos de Amicana porque era muy largo, eran 224 hojas, y había que leerlo, y todo con datos estadísticos, y era muy complicado. Era muy feliz leer tanto. No, 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 no. Y se lo mando a Fer, apenas me llega el informe, yo estoy suscripto a las plataformas del report, y se lo mando a Fer, le digo, Fer, se viene un fin de semana de estudio para el lunes poder acompañarlos y poder romperlos. Así que estamos todo el fin de semana transcribiendo, traduciendo, y podiendo interpretar estos datos tan importantes y tan significativos para el mundo. Mirá, le vamos a pedir a Walter, nuestro locutor, si puede ir buscando algunos mensajitos, porque esa es la consigna que tenemos hoy pensada. ¿Qué les hace feliz a nuestros televidentes? Pequeñas cositas de la vida, ¿no? No les estamos diciendo como que no... Lo simple. Lo simple. En tu día a día, ¿con qué situaciones o personas o cosas te vas encontrando que te hacen feliz? Así que, Walter, anda preparándote unos mensajitos, que en un rato te vamos a estar molestando. Bueno, estudiaste todo el fin de semana. Todo el fin de semana. ¿Y qué conclusiones? ¿Qué lanzó este reporte? No han habido muchas sorpresas con los primeros puestos. Finlandia, por cuarto año consecutivo, sigue siendo el país más feliz del mundo. ¡Guau! Seguido por Dinamarca, por Suiza y los Países Bajos, así que la reina máxima debe estar muy contenta. Está en el top five. Entonces, ¿país más feliz del mundo? Finlandia. Por cuarto año consecutivo. Este año, además de los análisis globales, macro, que suelen analizar Galup, se enfocaron en la situación COVID y la percepción de cómo cada gobierno llevó adelante el proceso de aislamiento y del trabajo del COVID. Todo un tema el del COVID. Todo un tema. ¿Qué llamó la atención? Lo leía esta mañana, muy temprano, para estar impecable hoy. Lo leía al director de esta gran encuesta. Decían que les llamaba la atención que la percepción del bienestar no había bajado. ¿Verdad? No había bajado la percepción del bienestar entre los encuestados. Y también llamaba mucho la atención que el 47% de los países se había incrementado el 47% en problemas de salud mental. Que eso estaría bueno que lo hablen con Eva. Claro, exactamente. Porque, como decía recién, uno de los puntos que se mide es el tema del apoyo social. Por dos parámetros. Por un lado, el acompañamiento de gobierno a través de subsidios. Bueno, Finlandia tiene muchos subsidios. Finlandia y todos los países del primer mundo, muchos subsidios. Y segundo, el tener a alguien. Yo siempre hago esta diferencia porque América Latina, lo hablábamos bien la vez pasada, somos países alegres. Uno va a Cuba, a Brasil, a Venezuela, a Dominicana. Somos cálidos. Nuestra cultura. Nuestra cultura es cálida. Somos de la fraternidad. Somos del encuentro. Somos de la juntada, del abrazo, del tocarnos. En Europa, ¿no? Y en los Países Bascos, menos. Menos que menos, claro. Por eso es la diferencia entre bienestar y alegría. Ajá. Centroamérica, el Caribe, Latinoamérica, somos países alegres. Pero no por eso entramos en los parámetros de felicidad que mide justamente Galup. ¿Y Argentina no entra en ningún ranking? Argentina, lamentablemente, tengo una buena y una mala con respecto a Argentina. Con respecto, la buena es que estamos por arriba de la media mundial. Son 149 países los que se evaluaron. 148 estamos nosotros. No, 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 ya les voy a decirles a quienes son los... Que así no quedamos fuera de la copa. Estamos por arriba de la media, estamos en el puesto 57. Estamos bastante bien. El tema es que, a diferencia del reporte del año pasado, hemos bajado dos lugares. El año pasado estuvimos en el 55, este año en el 57. Y la peor baja que tuvo la Argentina en estos nueve años de medición fue en el 2018, donde pasamos del puesto 29 al puesto 49. Wow, eso es muchísimo. Mucha diferencia. Recordemos, en ese momento, año 2008, fue cuando se hace la debacle económica, empieza el tema de las primeras corridas bancarias, y eso influyó mucho en el análisis de esta encuesta. Claro. Y como te digo, están los países más felices. Si uno ve el mapa, lo pueden googlear, reporte anual de Felicidad 2021, Galup, como lo quieran buscar. Y si uno ve todo el mapa, que está coloreado según la zona, todo Centroamérica, todo el Caribe, y en especial Argentina, estamos todavía en color verde. Bueno, menos mal. Y qué países están muy por debajo y por qué? ¿Qué reporta la gente que vive allí que no le hace sentirse feliz, en definitiva? El país menos feliz del mundo, y creo que es casi una obviedad, es Afganistán. Hace años viven en guerra, conflictos políticos, conflictos religiosos. Ruanda terminó muy mal también. Sabemos que Ruanda vive en un golpe de estado hace años, es muy sangriento. Zimbabue terminó muy mal. Esos son los tres peores, los tres peores, y yo me imagino que por los próximos años van a seguir ocupando esos lugares. Gaspar, es fácil revertir esa situación. Recién contabas que Argentina hubo un cambio muy brusco, pero digo, quizás, si mejoran las situaciones económicas o lo que fuese, ¿puede cambiar la condición del país de la felicidad? ¿O no es tan real ese cambio? Yo creo que sí, porque esa percepción, lo hablábamos bien la vez pasada, es una percepción subjetiva. Es ponernos en el lugar del otro, el acompañamiento social. Yo creo que si uno ve los números estadísticos y cómo los marcan por colores, en apoyo social Argentina está muy bien. Lo que pasa es que uno hace un análisis completo del estadio total. En apoyo social estamos muy bien. Esta cuestión que yo decía recién, el cariño, la juntada, el abrazo, el contacto, la calidez del latino. Tal cual. Yo creo que la Argentina puede estar pasando por las peores crisis económicas, pero siempre tenemos ese empuje para salir adelante a través de los aspectos, a través de cosas tan simples como un partido de fútbol. Tenemos ese aprecio por lo sencillo y por lo que nos va tocando día a día.